hola cómo están buenos días buenos días bienvenidas y ahora pues ya me agarraron con una manita de gato encima voy a sacar basura chicas hoy me toca ir a tirar basura me toca ir al correo me toca ir a comprar algo demandado quiero ir a la farmacia conseguir este un shampoo libre de sulfato y también una pasta de dientes y pues si eso y también hoy me toca a las 5 ir a la escuela porque hoy son las inscripciones para el inglés así que tengo que estar allá a las 5 y media pero quiero llegar a las 5 me tengo que ir aquí a las 5 para que yo pueda llegar allá como 5 20 y buscar el lugar donde pues va a ser la clase así que este eso es lo que voy a hacer ahorita tengo que llevar una laptop una computadora pero voy a llevar a la de mi esposo porque yo no tengo portátil la mía es de mesa entonces pues él me dijo que agarra la de él así que bueno mi esposo también ya salió de viaje chicas este y pues aquí vamos a empezar este día las voy a llevar conmigo este ya estoy lista hoy amanecimos con un clima súper súper agradable gracias a dios y parece ser que el resto de la semana va a estar así así que por mí formidable porque hay también este después de ir a la escuela voy a venir les voy a grabar un vídeo que quiero que esté hoy mismo lo bueno es que edito súper rápido como va a ser una plática pues se va a subir súper rápido entonces no sé si hacerles un en vivo o grabarles un vídeo no se voy a tratar de hacer un en vivo y voy a hablar de ese tema entonces yo creo que si voy a hacer un en vivo y pues la computadora la tengo aquí en la sala aquí no hay mucho que hacer nada más que recoger nada más porque son cosas que voy poniendo ahorita voy a recoger la basura este la subo a la camioneta subo mis cosas subo el paquete que voy a enviar y pues ahora sí chicas yo las veo ratitos ahora les quería darles les cuento también chicas que voy a devolver la faja porque no me quedó me quedó muy chica y aparte estuve viendo el material y todo eso y no me gustó la forma todo eso no me gustó la faja me costó bien cara pero lo bueno es que apenas lo recibí hace dos días y ese mismo día que que la recibí fue el sábado este me la intenté probar y esto y no me gustó para nada me quedó muy y como explicarle a éste se ve muy raro puesto no me gustó la talla está como muy chica para lo que dijeron ahí en la página porque se supone que te piden medidas y no me quedó chica entonces dije no la voy a devolver y no me gustó y para el precio pues tampoco vale la pena así que es que ya le paquete ahorita la voy a llevar al correo me voy a poner el cinturón este creo que se siente así como bochorno y también este voy a voy a entrar a la cuenta del agua voy a pagar el agua y si chicas lo que voy a hacer ahorita mis lentes que no que no pueden faltar porque pues hay chicas como las estoy moviendo aquí pero es que no puedo los lentes que no deben faltar porque el sol chicas siempre como que me lastima ya estoy acostumbrado años tengo usando lentes ya de sol un protector solar que no debe faltar tampoco y estoy de que chiquilín como anda ahí no me voy a agarrar las gallinas que están sueltas así que bueno chicas voy a manejar las voy a llevar conmigo a la farmacia a la tienda a comprar vamos a comprar este un mandado saludable y ustedes van a estar viendo conmigo ahí las compritas y ahorita que voy a poner ya llegue al correo voy a dejar los paquetes y ya de aquí nos vamos ya pase al basurero de aquí nos vamos a a la farmacia y después por último vamos a ir al mandado primero voy a la farmacia a ver si encuentro los shampoos que necesito para este cabello y la pasta de dientes luego les platico qué onda me acaba de pasar algo chistoso chicas les platico así rápido estoy aquí en el correo pero como estaba en el carro les estaba comentando que estaba aquí en el correo ya y eso entonces este de aquel lado está el correo y está como el logo yo le quise tomar una foto al logo pero estaba atravesada como una una suburbia blanca esa suburbia blanca en la punta si tenía un logo entonces la verdad que como tenía vidrios oscuros yo no me fijé en eso hasta después les platico que le agarré y dije bueno le voy a tomar una foto al logo del correo para ponerlo en mi pantalla de mi vídeo al principio entonces me daré hasta que me bajé y agarré mi caja y me dice la señora se baja la señora una americana y me dice no es que me dice mi hijo que me toma que tomas es una foto del logo de la camioneta y yo le dije que no que yo había tomado una foto del logo del correo este entonces dice ok pero agarré y abrí mi celular y le mostré la foto para que ella se quedara contenta entonces que me hizo chistos obvio que a ellos a ellos se les hace raro verdad pero pues pues es normal aunque si le enseñé que le había tomado la foto del del logo del correo no de su logo de la camioneta que no sé de qué es la verdad nada más vi que eran como unas manitas no sé si era de niños la verdad no sé pero bueno ya éste ya dejé eso en el correo y ahora sí vámonos a la farmacia siempre vengo a Walgreens chicas ahí es donde voy a estar porque si no también acá está cvs pero generalmente siempre voy a ese que está de aquel lado miren de qué lado está mcdonald's y acá hay una gasolinera bueno quiero un champú chicas a libre de sulfato así que vamos a buscar un champú que sea como más natural vamos a ver cuál de estas marcas este miren no es orgánico vegano no libre no para no para venos pero no dice libre de sulfato vamos a ver de cuáles voy a tomarme el tiempo de investigar bien y ver cuál es chicas porque hay de diferentes marcas diferentes marcas el 3 se me use mucho hay nuevas marcas bueno ya les diré cuál voy a encontrar les voy a mostrar cuáles chicas miren encontré estos que es libre de sulfato a lo que es el shampoo y el acondicionador los dos estos y están ahorita de promoción chicas en Walgreens compra uno y el otro a mitad de precio entonces está bien aquí está también el tratamiento la mascarilla luego voy a venir por ella lo que quería era así como un si acá está acá está miren era este para lo que es el cabello seco es un moisturizer o como un hidratante con coco miren está bueno este este me voy a llevar porque era lo que estaba buscando lo único que lo único que fíjense que está bien el precio pero este este me va a salir a precio normal este fíjense que está mejor este porque este es de coco y es para cabello seco como el mío entonces mejor me voy a llevar este chicas fíjense que eso está más grande y vale lo mismo creo yo entonces este me voy a llevar este y el shampoo y me voy a llevar el el enjuague este y mascarilla no tiene para este de color azul porque si no acá hay de los otros por ejemplo este me voy a llevar el de este para que me salga bien el precio uno y el otro a mitad de precio estaba buscando la pasta pero está hasta el final vamos a ver si la encuentro la quiero libre de fútbol chicas vamos a ver si encuentro esta es la que había visto creo que es esta tengo que buscar una pasta chicas ya estoy aquí en el mandado que sea gluten free miren este espagueti si esto está bueno pero lo quiero como más grueso esto está bueno pero lo quiero como más grueso a ver si encuentro oh oh sony miren este chiche es con espinacas zucchini ay yo no puedo comer nada nada más que la espinaca Me pareció mejor este de aquí arriba Ay, mis pinches rodillas me duelen Me pareció mejor este Este está hecho de arroz blanco Brown rice Corn and quinoa Aquí está Todos los ingredientes Todo lo sano es completamente caro chicas Sale carísimo Este Ser sana porque la comida grasosa Es lo más económico que hay Y es que no compré muchas cosas Ay, pero bueno Todo sea por la salud, verdad Ay, ay, voy a llegar a apurarme a hacer de comer Porque A las 5 les digo que me tengo que ir allá Y el tiempo se va a devolver Ay, ay, ay Ya terminé Lo bueno es que ya terminé Ya es por lo último De las compras que tenía que hacer Y ya Nos vamos chicas Nos vamos Que Los zapatos me están lastimando Como ven Como ven Como ya Tengo que no los uso Me están lastimando En la parte de atrás Me están sacando como ampollas Y creo que los voy a cambiar Para ir allá A la escuela Ya llegué chicas Ya llegué Y voy a hacer el El espagueti Bueno, no compré espagueti Miren, compré este Puse a calentar agua Porque voy a poner a A remojar este Esto con el que voy a hacer ahorita La pasta Uy, como se oye Uy, como se oye la cafetera Déjenla apago Y compré camarones Para ponerle la pasta Voy a dejar que hierva bien En el agua Para ponerle Esto Esto se llama Cashew Algo así Cashew Voy a poner un puñito Para remojarlo Con agua caliente Vamos a hervir chicas Ya pasé el agua a hervir Para este Para el espagueti Les digo que ya es tarde Me compré esta leche Que es la que uso para Aquí para la casa Y me compré este queso Mozzarella Les digo que A la alimentación sana Es super, super cara Oh, les voy a mostrar Por fin lo que compré También en la farmacia Del shampoo Este Compré este Que es este Que es Con coco Y es para cabello seco Miren Que es como está Mi cabello seco Y compré este Que es el El Acondicionador Pero ven que es más grande Y pues por el precio Que estaba Aproveché Compré también este Que es para El cabello Igual Que es de la misma línea Pero compré también Esta mascarilla Para que me saliera Pues Me saliera la combinación De como estaba El descuento Porque si nada más Compraba este Me iba a salir Pues si Ocho Pero Si compraba el otro Aprovechaba la oferta Y Pues miren Compré este Que es una Mascarilla Que voy a estar usando Esta la compré Ahí en la farmacia Y eso fue lo único Ah En Walmart Chicas Este Encontré La pasta La pasta Esta que es Yo tengo que usar Una pasta Que sea libre De flu Algo así Y encontré Esta de Tom Que esa es la que voy a estar usando Y pues si En el en vivo Ahí les voy a estar platicando Más o menos todo Miren Esta es la que voy a estar usando Si chicas Ahí así que No se lo pierdan Porque este Bueno No van a saber Verdad Si no Ustedes pueden ir Y volver a repetir El video Como quiera Ahí lo voy a dejar No lo voy a A eliminar Como el otro El otro Si lo bajé Ese no lo dejé Y También compré Este pan Que es Libre de gluten Es pan artesanal Este lo encontré Ahí en la tienda Y pues esto Lo voy a estar utilizando Para desayunar En las mañanas Voy a sacar Mi tostadora Porque la tengo Allá adentro Guardada Y no la uso Voy a cambiar Este El horno De microondas Para acá atrás Voy a acomodar Ahí Y ahí voy a poner El Este La tostadora Y eso es lo que voy a estar Desayunando en las mañanas Aunque no lo crean Este pan tostado Con huevo Aguacate Y tomate Sabe delicioso Y pues Es uno de los desayunos Que me gusta Que son como Más saludables De los que puedo yo hacer Porque tengo que dejar De comer Un poco de carne Este Tengo que dejar De comer ciertas Verduras Chicas Que no me hacen bien Yo tengo que ponerme Ya las pilas De mi alimentación He sido muy Desorganizada He sido Como explicarle Muy irresponsable De acuerdo a la alimentación Que yo debo de llevar Este Tengo que cuidarme Bastante Y no lo he hecho No lo he hecho Me ha valido Y por eso Ahí están las consecuencias Que ya estoy subiendo Más de peso Estoy teniendo Problemas para dormir Estoy teniendo Muchos problemas Todavía Con A lo de la tiroides Entonces necesito Cuidarme bien Y pues Llevar las cosas Como son Así que Por eso fui a hacer Un poquito de compras De mandado Y como esta pasta Es bastante Esta voy a guardar Para comer mañana En la tarde Me voy a hacer un té Y es Cuando yo les voy a hacer El El en vivo Voy a dejar de tomar Un poco de soda Soda chicas No les voy a decir Que lo voy a dejar De lleno Porque es muy difícil Este Pero si Hoy ahorita En todo el día No he tomado Soda Son las 2 de la tarde No he tomado Ni una Y voy a hacer Traje piña Voy a hacer agua De piña Para tomar Ahorita que yo vaya A comer Así que Me voy a apurar Chicas Porque solo Tengo 3 horas Para ir Aprovechito A todas Vamos a comer Hice mi pasta Con camarones Y le puse Quecito arriba Le licue Espinacas Eso fue lo que Le licue Por eso Se ve verde Y pues si Se supone Que la pasta Es Libre de gluten Y pues También voy a tomar Agua de piña Chicas Hice mi agua De piña Es lo único Y si le voy a poner Un poquito de picante Porque Yo amo el picante No en exceso Pero si Así que Para que le de sabor Con picante Eso es lo único No tortillas No pan Chicas Nada Solo la pasta Y pues provechito Las barras Que tuve tiempo Chicas Limpie un poco El refri Y ya saque Todo Todo Lo que ya No voy a estar Ocupando Este Aquí nada más Deje las cosas Que voy a ocupar Yo por ahora Luego por supuesto Voy a comprar Más cosas Y pues Otras que dejé Pero no las puedo tirar Porque mi esposo Las ocupa Por ejemplo Yo El ketchup Y la mayonesa Esa Ya no lo puedo Estar comiendo Y pues se lo dejé A mi esposo Ahí Y acá Puse esto Que son yogurts Que estoy Comiendo Y también compré Este de activia Para los probióticos Y huevos Pues ahí hay bastantes Así que ya terminé De limpiar Todavía me da tiempo Tengo tiempo Para lavar Los trastes Dejar limpio Ahí Y ya como de Una parte De las cosas Miren Este es el suplemento Que estoy tomando Ahorita Las vitaminas Que se me han ayudado Mucho A tener más energía Chicas Me ayuda bastante La verdad Voy a lavar trastes Chicas Este Y ya voy a dejar Limpio aquí Para después Nada más Lavarme los dientes Y Ponerme ahí Otra vez el labial Y ya Me voy a ir a la escuela Porque Si me da tiempo Todavía Pensé que no me iba a dar tiempo Pero si Me voy a apurar Pues si chicas Ya terminé Si me dio tiempo De todo De hacer todo Y este Y ya pues Vámonos acercándonos A la escuela Porque La maestra Dijo que A las cinco y media Pero tengo que estar antes Cuando van a llegar Mis compañeras Este Quiero ver A ver en que Salón va a hacer la clase Y pues Adelantarnos Para más que nada Este Pues no No perder No me vaya yo a perder Y me vaya a ir a otro lado Entonces Ahora si Vámonos Y yo las veo Después que regrese chicas Porque Allá pues No puedo grabar En la escuela Y Pues Ya aquí Más o menos Ya como de todo Y si puedo Les grabo Un poquito más Más adelante Acabo de llegar Chicas Son las nueve de la noche Y ya La verdad que ya es tarde Ahorita Me voy a quitar La ropa Para estar más cómoda Me voy a poner mi pijama Estoy bien cansada Yo no sé por qué Ahora así como que me dio Mucho sueño Y no les miento Que me dio hambre Este Algo que nunca pasa Yo no sé No Pero ahora tengo un hambre Y será porque solamente En la mañana Desayuné Café Nada más Y después hice la pasta Y después hice la pasta Y es todo Yo creo que por eso Tengo hambre Como hoy No he tomado nada así Dulce Ni nada así Para la ansiedad Pues me hice Un pan Chicas Con esto Lo voy a comer Porque realmente Si tengo hambre Y siento que mi estómago Como que me ruge Así que Eso va a ser todo Chicas Por ahora Gracias por haberme acompañado Ay Mira mi camita Calientita Para acabarla Como nosotros Estábamos dentro Del salón No habíamos salido Este Llovió Y este Y estará lampagueando Y afuera Se ve como que Está feíto Espero que no se vaya A poner más feo Ya saben que aquí En Carolina Este Con los tornados Y todo eso Que nos sacaran de sorpresa Pero bueno Este Me voy a ir a acostar A estar calientita Mi cama Chicas Me voy a desmaquillar Me voy a lavar la cara Y pues bueno Eso va a ser todo Gracias por haberme acompañado En ese día Chicas Que pasen una linda noche Y nos vemos en el próximo vlog Hasta luego